Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, lunes 19 de septiembre, a merced de Fiona. Con la definida trayectoria que muestran los radares meteorológicos, el país quedará hoy a merced, inevitablemente, de los impactos del huracán Fiona. Como sucede siempre, los fenómenos de este tipo dejan una estela de destrucción de viviendas, cultivos, infraestructuras de servicios y muertes. Pese a que la ciudadanía y las autoridades de socorro han acumulado años de experiencias enfrentando tormentas y huracanes, la recuperación de los daños siempre resulta onerosa para el Estado y la sociedad. Solo podemos minimizarlos si los ciudadanos cumplen estrictamente las reglas de la prevención y la protección de vidas y propiedades en la medida de sus posibilidades. Es crucial, antes, durante y después del impacto del huracán, que las autoridades se muestren rápidas y eficientes en la remediación de los daños, también en la medida en que lo permitan los recursos y las circunstancias. Ya Fiona ha causado una importante cadena de daños en islas caribeñas y no podemos subestimar su capacidad de ataque y destrucción en nuestro territorio. Afrontemos con interés, máxima precaución y sentido de la prudencia esta nueva amenaza de la naturaleza, cumpliendo estrictamente las instrucciones de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia y que Dios nos proteja a todos. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el Editorial del Director.